Yo creo que es una persona única, que tiene carisma y que se hace querer y por eso pues toda la gente que está cerca suyo y que habla también de él y yo creo que es una persona encantadora y que tiene mucho carisma. Barcelona y Castolán, Equinza y Asicien Nosotros estuvimos desde el principio, el Antiguoco antes era un equipo como de barrio, ¿no? Y estaba pues, estábamos Rafita, yo, desde ahí hasta el final, hasta el División de Honor, o sea desde los 10 años hasta los 19 años pues hemos compartido ahí un montón de cosas. Bueno, nosotros nos conocíamos de aquí del barrio y muchos días íbamos a entrenar juntos o terminábamos un partido y nos quedábamos en el frontón pues con la mitad de Miquel y con Meitona y los padres y tal ahí a comer o a echar un bocadillo y tal. Y bueno, nuestra relación era muy buena, era excelente. Y para mí era como el hermano mayor al que le tenía que seguir, el que me apretaba, el que me exigía, pero bueno, era como mi ídolo para todo, ¿no? Y bueno, pues al final hemos tenido mucha suerte los dos de tener, de ser cómplices, hermanos, mejores amigos para hacer jugar en la infancia, ¿no? Que al final es lo que nos queda, ¿no? Y muchos recuerdos. Para mí, Miquel, sin duda, si me dices un jugador, ¿no? En el que tenga que decir, oye, en esta trayectoria desde la playa hasta el último año, ¿cuál sería el mejor jugador del Antiguo? Pues si tuviese que elegir uno, yo te diría que Miquel. Como jugador era un jugador especial, era un jugador que cuando él llegó al Antiguo Co, el equipo subió de nivel muchísimo. Miquel yo creo que ha sido un chaval que se ha moldado de una manera extraordinaria a todo lo que le han puesto. En el campo tenía mucho talento, tenía mucho talento, era un jugador de media punta, era desequilibrante. Como futbolista tengo un recuerdo muy, muy bueno, porque era un jugador muy completo. Siempre tenía una mentalidad ganadora, ¿no? De tirar el equipo para adelante, corría el que más, te podía lanzar cornes, te podía lanzar faltas, metía un montón de goles. Tanto era capaz de ayudar en defensa y robar un balón y llevarlo hasta arriba y era un pulmón, era un 10, un 8 del centro del campo que llegaba a todos los lados. Tenía muy buena visión de fútbol, o sea, veía desde, yo desde entrenador, cuando decía yo me colocaría aquí, mientras lo estaba pensando, ahí ya se había colocado, ahí. Era un entrenador en el campo, o sea, siempre estaba muy bien colocado, veía el fútbol muy fácil, sabía cuándo tenía que soltar de primer toque, cuándo retener el balón. A mí me ha gustado la visión que tenía, el último pase ese, ¿no? Cómo lo buscaba el delantero y cómo lo encontraba y luego el tiro que tenía y demás, pero sobre todo ese último pase. Miquel, de chiqui chiqui, era como pensar en, joder, en el líder del equipo. Todos sabíamos que él era como el que tiraba un poquito del carro y era un auténtico líder, aunque él, pues por su personalidad no lo hacía ver, ¿no? Pero dentro del vestuario lo palpábamos. Yo a Miquel lo definiría como un gran compañero, o sea, yo creo que siempre ha sido, ha tenido una personalidad diferente, porque es un futbolista un poco atípico, como todos lo conocemos, pero yo creo que es una gran persona y yo creo que ha ayudado a mucha gente de un vestuario a ver la carrera de un futbolista desde un punto de vista diferente. Siempre ha sido muy jovial, no sé, nosotros siempre hemos congeniado muy bien y hemos tenido, aparte de durante estos años, después, han pasado de todo esto 20 años y durante estos 20 años siempre hemos tenido muy buena amistad y hemos congeniado muy bien. Gracioso, bromista y bueno, pues muy amable. Era un tío muy sacrificado y muy humilde dentro del campo y generoso, a la vez generoso. Era un tío muy buen compañero. Es un tío muy buen compañero. Miquel, cada vez, se apoya cuando pertenece, a la vez. y en la situación de la situación. Por lo tanto, nos valoremos la virtud. Nosotros nos ayudamos. Nosotros nos ayudamos. Nosotros nos ayudamos. Nosotros nos ayudamos y nos criticamos. Nosotros nos ayudamos. Ese año fue espectacular. El primer año que el antiguo estaba en División de Norte Jovenil, nos costó un poco meternos la categoría, pero en cuanto al quinto-sexto partido ya se vio que teníamos fútbol para estar arriba, arriba, arriba. Éramos unos amigos que nos gustaba mucho jugar, que jugábamos muy bien y que disfrutábamos jugando y fuera del campo también nos lo seguíamos pasando bien. Yo creo que esa fue la clave de ese año tan... En la historia del antiguo, yo creo que fue un año histórico. Yo creo que el antiguo, a raíz de ahí, es cuando ya pegó un puntito más de calidad. Y bueno... Y bueno... Fue un año espectacular, políticamente, y la piña que hicieron en el vestuario fue increíble. En el campo se notaba, porque fuera del campo también había una unión muy importante. Se formó un grupo que fue haciéndose cada vez más piña, más piña, y al final acabó siendo un grupo de amigos. Todos los que hables de esa plantilla te dirán que ese año, yo creo que fue el mejor año en cuanto al vestuario de, yo creo, de todas. Y bueno... y nosotros también, disfrutamos mucho ahí. Y bueno, nosotras protagonizamos, después de eso, compartimos muchas posibilidades con las distintas rocas, y nosotros jugábamos de una manera muy alegre, Y además, sin esa presión que igual podía tener el Real Madrid o otros equipos juveniles, nosotros salíamos al campo a disfrutar. Era, yo creo, también parte del secreto del éxito que teníamos en el campo, bueno, aparte del talento que había como futbolistas. Pero era un vestuario increíble, era una cuadrilla de amigos, disfrutamos muchísimo. Yo creo que para él y para todos fue un día muy especial. Es un día de los que te van a marcar para siempre y lo vas a tener ahí en la memoria y súper contento de haber participado en el evento con la despedida de Miquel. Fue como un reencuentro general. La verdad que fue muy bonito porque había mucha gente que sí que con algunos te has reencontrado en algún momento, pero el verte ahí todos juntos otra vez, pues vestidos de corto para un partido, fue algo, la verdad, que emocionante, con muchos recuerdos. A pesar de los años, la gente vuelve y hay gente con la que no hemos estado hace 20 años, pero es como si hubiésemos estado anteayer, realmente. Y eso es porque eso aglutina un sentimiento común y es el aprecio por Miquel. Me dio muchísima pena, muchísima pena no estar. Y la sensación de todos es que fue un día súper especial. Algo que realmente no vas a tener ahí en la memoria y cuando te acuerdes muchas veces ahora de Miquel Alonso, pues te venga ese partido, ese último partido con todos los amigos jugando. Y eso yo creo que es, te digo, después de una carrera como la que ha tenido Miquel tan buena, el poder cerrarlo así me parece súper bonito. Reunir a tanta gente de tantos sitios y al final eso es un poco el reconocimiento suyo de haber sido realmente buena gente y haber marcado en el vestuario a muchas personas, porque no todo el mundo puede coger y organizar una cosa y que quede así de bien y que la gente esté contenta y que fuese tan bonito. Eso la verdad es que pocas personas lo pueden conseguir y él lo consiguió porque es lo que te dijo antes. Es buena gente y a lo largo de todos los años lo ha demostrado y la gente está agradecida y contenta con él. Ahora, yo, 90 en la hora, la gente está bien, 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 está bien. Estoy muy agradecido de la idea que ha tenido. Esas ideas son de gente que le gustan también las cosas emotivas, los detalles y yo creo que él los cuida mucho. Es una persona que se mueve mucho por los sentimientos y yo desde el primer momento pues me sentí súper contento, fue un día, la verdad, se lo hice saber a él, maravilloso, yo creo que nos juntamos todos gracias a él, hay que agradecérselo y la verdad que todo salió redondo, encima, o sea, fue un día perfecto en todos los sentidos, muy bonito. Bueno, es que era una mica el partido político oriental a la Gatiqueta, en vez de gente, es hora de ir a la copartida de la Gatiqueta, ni tarde. Ahora empieza una etapa que tiene que ser igual o incluso mejor que la que deja atrás. Ha sido un auténtico lujazo el compartir tanto futbolísticamente como compañero momentos con él y que, bueno, después de la despedida del otro día, que espero que todo le vaya bien y que, bueno, que siga bien porque es un tío increíble y que le tenemos mucho, mucho aprecio y mucho cariño. Y ahora con Abdul también, que es que ha nacido, que le veo que se le queda la baba con él y que, pues, seguro que disfrutará de lo que le viene ahora, tanto la época, la fase de Mister, la fase de Itarcho. Que a él le gusta siempre estar indagando en cosas, estar, pues, yo qué sé, investigando y el tener un niño a quien poder proyectarle todo eso, seguro que lo va a disfrutar un montón. A mí que le diría que siga así, ¿no? Que esa parte como de niño que tiene en algunos momentos así un poco de poeta, de, de, bueno, de misterioso a veces un poco, pues, que la siga manteniendo. Le disfrute y le va a salir todo bien. Él sabe mucho de fútbol, ha tenido muchas experiencias en primera edición, o sea, tiene la experiencia, la sabiduría. Eso es lo que me gusta. Es un poco de fútbol, es un chico súper inteligente, con muchísimo sentido común, que hace las cosas muy bien, así que, ya te digo, yo le animo y que siga con la personalidad que tiene y que confía muchísimo en sí, en el mismo. Bueno, bueno, bankilotan jarritzoko asmo dauka, asira baten, eta, bueno, entranantzalio esala, ba, mesua, ba, bueno, ea lortzen duen komunikatzen, ba, berak duen izaera, bere fútbol ari egizta. Gusto dute, izaera berezia daukala, bizitza-bizitzeko era berezi bat, eta bizitza ikusteko era berezi bat, eta polit bat, eta hori, ea, bueno, transmititzeko gaiden, ba, bere jokal ari egzeguru, denein mesede ingo duela. Aplausos 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 Aplausos